La palabra pizza hoy en día es universalmente conocida y al mismo tiempo es el plato más consumido del mundo, y el más fotografiado, en las principales redes sociales. La pizza, símbolo junto con la pasta, de la cultura gastronómica italiana, ha tenido, sin embargo, una historia muy singular, con una etimología incierta y difícil de reconstruir. Las raíces de la palabra se remontan a miles de años atrás y a una pluralidad de significados gastronómicos. El primer ejemplo conocido data de la segunda mitad del siglo X, y se sitúa, y no es casualidad, en Nápoles, para luego difundirse en las distintas lenguas vernáculas. Sin embargo, los testimonios más antiguos hablan, de forma diferente en cada lugar, sobre todo de focaccia, schiacciate y tortas, dulces y saladas, acepciones, por otra parte, que aún perviven localmente. Así, en el tratado más importante del siglo XVI, el de Cristoforo Messi es bugo, encargado de comprar las viandas en la casa de éste. Encontramos las pisies fobliate, pequeñas espirales fritas de masa aplastada, hechas de harina, miga de pan y huevos. Un poco más tarde, Bartolomeo Scappi, el cocinero secreto, es decir, personal del Papa Pío V. En 1598, indica en su tratado que lo que los napolitanos llaman pizza se conoce en otros lugares como tortas. En 1598, la entrada pizza se registra incluso en el vocabulario italiano-inglés de John Florio. Pero incluso aquí se define como torta, bocadillo u oblea. Sin embargo, no se incluye en la primera edición del vocabulario degli accademici del La Crusca. Ni se incluirá nunca, ya que es una palabra, y un plato, ajenos a la zona toscana. Hay que esperar hasta el siglo XIX para tener la receta que hoy es común. Incluso en su nueva versión. La pizza nació en Nápoles. Pero como plato pobre, una auténtica comida callejera. Sin embargo, al menos al principio, la pizza napolitana no satisfacía el gusto de los italianos. No hay más que leer la descripción tan poco apetitosa que hace de ella Coyodi en el viaje por Italia de Gian Nettino. Por otra parte, Pellegrino Artusi, el padre de la cocina casera italiana, incluyó en su ciencia en la cocina otra pizza aia nepauletane, pizza al estilo napolitano. Una torta elaborada con masa quebrada y crema. Menos conocida hoy en día pero que sigue estando muy extendida con este nombre en la Campania y las regiones del sur de Italia. Del plato al diccionario. Los hechos no cambian. En 1905 la palabra pizza seguía considerándose un término dialectal, mientras que en inglés parece haber circulado ya en la primera mitad del siglo XIX. Según se desprende del Oxford English Dictionary, el diccionario histórico más importante de la lengua inglesa, el éxito nacional llegó en los albores del nuevo siglo. Ratificado definitivamente, según parece, por la unión de la pizza con el pomodoro. La mozarella y el basílico. Con el nacimiento de la marguerita. Un tricolor de sabores creada según la historia popular en honor de la reina de Italia en una visita a Nápoles. Así pues, si el arte tradicional del pizzero napolitano ha sido reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. La pizza, tanto la palabra como la comida, ha traspasado ya las fronteras regionales y es sin duda el emblema de toda una nación. Patrimonio de la Challa La espalda La challa Salta Salta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.